El delito de odio Por eso la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han puesto en marcha un plan de acción para erradicar estos delitos. Ahora necesitamos tu colaboración. No seas espectador. Denuncia. Juntos acabaremos con el odio.